Los bomberos han extinguido este martes un incendio originado en las oficinas de la fábrica de cuchillos Arcos de Albacete. El aviso del fuego se originó a la una de la madrugada en las instalaciones de la empresa, ubicada en la avenida Gregorio Sarcos de la ciudad, en el polígono Campoyano. Por suerte, no quedaba nadie en las instalaciones. La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se extendieran al resto de las instalaciones. Hasta el lugar acudieron también efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.